La Cámara de la Cámara 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 Le va mucha hambre 1, 2, 3, 4, 5 ¿Dónde están los hombres que les gustan los hombres? Ok, ahora sí, levátenme la mano Los hombres menos machos que mandan en casa Que tienen los pantalones bien puestos Y que les gustan las mujeres Pero así bien reche Riseñas Ok, más o menos Pero ahí lo ganaron las mujeres ¿Con qué razón hay tanta? Ok, ahora los hombres Acá en un trerón Siempre te voy a recordar Hoy que a mi lado ya no está No queda más Porque respiro tu la herida Ok, seguimos por ahí Vamos a complacer a mi compadre Eric Con la que le gusta Con la que lo pone bien feliz Con la que lo pone bien feliz Con la que lo pone bien feliz Quiero saludar Quiero saludar Eres la consentida La dueña de mi vida Porque se ha hecho feliz Porque se ha hecho feliz Porque se ha hecho feliz En tu llegada Y tu llegada Y mi vida Desincheada Era sufrir Y sufrir Como abuelo Prendido en pecho Te llevo se nega Del corazón Mi medalleta Escapolario Que se ha hecho feliz Que se ha hecho clarify Que se ha hecho feliz Con la que lo pone regret Música Mi bandera El corazón Octavio Y mi batalla dobla Parche Dios Era sufrir, sufrir Aras de oriposa Tríbole de cuatro ojas Mi buena suerte eres tú Antes de llegar a la vida estinchada Pero sí Como un lego de mi delfeno Te llevo cerca del corazón Mi medallita y escapulado Dame por siempre tu protección Como dicen con protección Ahora sí, todos juntos quiero que nos ayuden Esto dice Eres Buena suerte Eso Buena suerte Ok señores Buena suerte Buena suerte Buena suerte